Buenos días, damos comienzo a nuestro noticiero de hoy con las novedades impositivas y previsionales de la semana. Antes de dar el temario, todo lo que fue publicándose durante esta semana, me gustaría hablar un poquito o algo que se interpreta sobre estos nuevos anuncios que se hicieron en estos días. Una de las cosas que se quieren hacer ya que sea implementado a partir del mes de septiembre, o sea que ya en septiembre sea considerado por el sueldo de agosto, es un incremento en el mínimo no imponible, más o menos un 20%, y lo mismo con la deducción especial. Acá lo que hay que tener en cuenta es que esto, como son deducciones anuales, esto va a generar un retroactivo desde el mes de enero. La realidad es que como todavía no está normado y la interpretación que se da es que va a hacerse como en algún momento se hizo, que en vez de que el contribuyente se le tenga que retener impuesto a las ganancias, bueno, lo que se va a hacer es lo que correspondería retenerse, se le va a ir descontando del crédito que tiene a favor. Entendemos que se va a estar realizando de esta forma y no haciendo el reintegro, porque son ocho meses. Bueno, eso por un lado, por otro lado también dice que se congela por tres meses el precio de la nafta y para los combustibles. Otra de las cosas también importantes por ahí, en el caso de los trabajadores autónomos que no están en relación de dependencia, es que el impuesto se tributa obviamente a través de los anticipos mensuales que se estarían realizando en los meses pares, entonces la medida del gobierno va a hacer bajar esos anticipos a la mitad. Y en el caso de las PYMEP, las FIP están lanzando un plan que les va a dar 10 años de plazo para poder ponerse al día con las deudas que tienen vencidas hasta el 15 de agosto, que van a tener tiempo para inscribirse hasta fin del mes de octubre. Y por otro lado, se está hablando también de que se van a estar dando facilidades de pago en el impuesto al valor agregado que ya tengan vencido o que estuvieron venciendo. Bueno, más o menos como para dar un paneo de estas nuevas medidas, porque sí o sí había que hablarlas. Y por otro lado, bueno, ya tenemos las resoluciones que fueron publicadas esta semana como para poder ya empezar con nuestro temario. Tenemos la resolución general de AFIP, la 4543, la resolución general 187, la resolución de corrientes, la 493, la ley 6186, la resolución general de Tucumán, la 71 del 2019. Tenemos la circular de AFIP, la número 3 de este año también, el decreto 547, la resolución 143, la resolución general de AFIP, 4545, la resolución de AFIP, la 184, la resolución general de emisión, es la número 30. Y por último, tenemos la resolución general de AFIP, la 4540 y las 4541. Ya arrancando entonces con estas novedades, el primer tema es la resolución general 4543. Esta nos habla sobre la emergencia comercial en la provincia de Tierra del Fuego con la suspensión del inicio de las ejecuciones fiscales. Bueno, lo que nos habla esta medida es que la AFIP va a suspender las ejecuciones fiscales para los sujetos que estén alcanzados por la emergencia comercial declarada en la provincia de Tierra del Fuego, suspendiendo así hasta el día 4 de diciembre, la iniciación de juicios de ejecución fiscal correspondientes a los sujetos alcanzados por los beneficios que están previstos en la ley 1281 de la provincia de Tierra del Fuego y que tengan domicilio fiscal registrado en ese territorio. Ahora bien, para poder acceder a esta medida, los contribuyentes van a tener que presentar hasta el 30 de septiembre una multinota con carácter de declaración jurada en la dependencia de la AFIP en la cual se encuentran inscriptos. La siguiente resolución es la 187 de Corrientes. Nos habla sobre ingresos brutos del régimen de recaudación y acreditaciones bancarias. Esta resolución modifica el régimen de información que los agentes de recaudación debían presentar de manera trimestral y con carácter de declaración jurada respecto de las operaciones excluidas del régimen de recaudación sobre acreditaciones bancarias del impuesto sobre los ingresos brutos. Por otro lado, también se eliminan las excepciones de presentación de información a este régimen. Luego tenemos la resolución de Corrientes, la 493, prorrogando el régimen especial de facilidades de pago. Esta resolución entonces extiende hasta el 31 de diciembre el plazo para poder anotarse al régimen especial de regularización de obligaciones tributarias que se encuentren en instancia administrativa judicial en que su recaudación esté a cargo de la Dirección General de Rentas de esta provincia. También se publicó la Ley 6.186 sobre el régimen de promoción para el sector hotelero, aumentando el crédito fiscal para nuevos establecimientos. Esta ley introduce modificaciones en el régimen de promoción para el sector hotelero en el ámbito de CABA, en las que se puede destacar algunos puntos que son más incidentes. Se va a entender por nuevos establecimientos aquellos sujetos que al momento de la presentación del proyecto ante la autoridad de aplicación no contara con autorización de funcionamiento para poder operar como alojamientos turísticos, hoteleros o para hoteles. Aumento del 27,5% al 35% el monto de la inversión efectivamente realizadas por los nuevos establecimientos que se va a poder convertir en crédito fiscal. Y por último dispone que los proyectos presentados hasta el 31 de diciembre del 2021, inclusive de nuevos establecimientos, van a poder gozar del doble límite del importe del crédito fiscal y el plazo para su cómputo va a ser de 15 años. También fue publicada la Resolución General de Tucumán, la 71. Esta habla sobre un régimen excepcional general y temporario de facilidades de pago. Establece a los efectos de solicitar la adhesión al régimen excepcional general y temporario, como recién dijimos, de la facilidad de pagos de la ley de Tucumán, la 8.873, que fue modificada por la ley de Tucumán 9.167, se van a considerar cumplidas en tiempo y forma las obligaciones tributarias que se abonen hasta el 30 de agosto, inclusive en que los vencimientos operaron desde el 1 de marzo hasta el 31 de julio del 2019. Ambas fechas, obviamente en forma inclusive, según la obligación de que se trate. Por otro lado, salió publicada la circular de AFIP, la número 3, sobre impuesto a las ganancias y las deducciones de las donaciones efectuadas a la Administración de Parques Nacionales. Así es que la AFIP aclara que estas donaciones efectuadas a la Administración de Parques Nacionales son deducibles del impuesto a las ganancias con las limitaciones correspondientes, dado de que se trata de un ente descentralizado y autárquico perteneciente al Estado Nacional y por esta está comprendido dentro del concepto de fisco nacional. Vamos a recordar un poco lo que nos dice la ley de impuesto a las ganancias, que establece que para poder deducirme este tipo de donaciones voy a tener que corroborar que la institución que nos queremos deducir se encuentre empadronada en el registro de entidades exentas entrando a la página de AFIP, dentro de la consulta certificado de extensión en impuesto a las ganancias. Por otro lado, también estas donaciones resultan deducibles siempre que sean realizadas a los fiscos nacional, provincial o municipal, al fondo paritario permanente, a los partidos políticos reconocidos, a las instituciones religiosas y a las entidades exentas que tengan como objetivo principal la realización de una obra médica asistencial de beneficiencia, que sean sin fines de lucro, incluida las actividades de cuidado y protección de la infancia, vejez, minusvalía y discapacidad. La investigación científica y tecnológica también o la actividad educativa sistemática y de grado para el otorgamiento de títulos reconocidos oficialmente por el Ministerio de Cultura y Educación. Bueno, también por otro lado, las donaciones en dinero van a tener que realizarse a nombre de los donatarios mediante depósito o transferencia bancaria, débito directo en cuenta o tarjeta de crédito o mediante cajero automático. Cuando las donaciones estén efectuadas por intermedio del empleador, este además va a quedar obligado a efectuar despósitos que sean individuales por cada empleado donante y entregarle dentro de los 10 días de efectuado el depósito, fotocopia de los comprobantes certificados por los donatarios. Y por último, también hay que recordar que el tope del cual me puedo yo deducir de esta donación va a ser por el concepto del 5% de la ganancia neta que esté sujeto a impuestos. Pasando de tema, se publicó el decreto 547. Este nos habla sobre el impuesto a los débitos y créditos en las transacciones financieras. El decreto exime del impuesto a las cuentas que se utilizan en forma exclusiva por las compañías aéreas para depositar los fondos provenientes de la percepción de la tasa de uso aerostación. Es decir, que todos los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del día siguiente al 9 de agosto se exime del pago del impuesto sobre los débitos y créditos en las transacciones financieras a las cuentas de las compañías aéreas en las que se depositan los fondos derivados del cobro de la tasa de uso de aerostación. Por esto es que se produce la adecuación del inciso C del artículo 10 del anexo del decreto 380 del 2001. Así entonces se aplica a esos casos igual política utilizando actualmente para las cuentas en las que se depositan los fondos de la tasa aeropuertaria única por servicios migratorios y de aduana, la tasa de seguridad y el impuesto sobre el precio del pasaje aéreo al exterior. Teniendo en cuenta que las compañías aéreas actúan como agentes de recaudación y que en consecuencia van a percibir de los viajeros sumas en conceptos de tasas que luego deben transferirse a los organismos a los que esos fondos están destinados. La próxima resolución es la 143 sobre el régimen de incentivo fiscal para el desarrollo de autopartismo argentino. Esta resolución adecua determinados requisitos formales del régimen del incentivo fiscal. Así es que se simplifica el requerimiento de presentación de la declaración jurada para poder solicitar el beneficio del bono electrónico del crédito fiscal. Vamos a tener que recordar que por la ley 27.263 se estableció un régimen de incentivo fiscal para la fabricación de autopartes nacionales que están destinadas a la fabricación de automóviles utilitarios, camiones, chasis, ómnibus, remolques, semiremolques, maquinaria agrícola y vial, motores de combustión interna e híbridos y cajas de transmisión. Todas estas adecuaciones tienen vigencia a partir del 8 de agosto. Después tenemos la resolución general de AFIP, la 4545, donde la AFIP habilitó formalmente la zona franca de Río Gallegos en la provincia de Santa Cruz, permitiendo realizar ventas al pormenor de mercaderías de origen extranjero. Quiere decir que a partir de ahora se va a poder hacer uso de los locales comerciales, depósitos y terrenos disponibles bajo el control de la dirección general de aduanas, se trata de la primera zona franca con negocios minoristas del país para la venta de automóviles, productos de informática, cosmética, indumentaria, joyería y materiales para la construcción, entre otros rubros. También se va a permitir el comercio mayorista y la presentación de servicios y la prestación de servicios en particular, el sector industrial se va a estar beneficiando por la importación de materias primas, insumos, maquinarias y equipos. A ver, el objetivo principal de estos emprendimientos va a ser fomentar obviamente el comercio y la actividad industrial exportadora a través de la reducción de costos y la simplificación de los procedimientos administrativos, ofreciendo así también incentivos fiscales. Tenemos la resolución de AGIP, la 184, donde deja sin efecto el régimen de información para concesionarias de venta de vehículos cero kilómetro. Entonces deroga a partir del primero de septiembre el régimen de información para las concesionarias, como dijimos, de vehículos automotores cero kilómetros, con la actividad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después tenemos la resolución general número 30 de emisiones sobre ingresos brutos para los régimenes de retención y percepción generales y especiales. Bueno, esta resolución va a terminar dejando sin efecto la unificación normativa de los régimenes de retención, percepción o recaudación generales y especiales del impuesto sobre los ingresos brutos en esa provincia. Y también van a continuar vigentes los regímenes que se venían aplicando con anterioridad a esta implementación. Entonces se excluye del régimen de percepción del impuesto sobre los ingresos brutos a las operaciones de mera compra efectuadas por las personas inscriptas en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes que efectúen actividades de producción primaria en general de acopio o de intermediación. Por las operaciones de ventas que efectúen a contribuyentes inscriptos o no en ingresos brutos de emisiones. Y también se van a excluir del régimen de pago cuenta a los productores primarios de los departamentos de capital y apóstoles inscriptos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Bueno, las últimas dos resoluciones que habíamos dicho que eran la 4540 y la 4541, arrancando primero con la 4541, este habla sobre el régimen de facilidades de pago hasta 60 cuotas, teniendo la posibilidad de poder ingresar nuevas deudas. O sea, la resolución lo que hace es ampliar el régimen de estas facilidades de pago hasta 60 cuotas dispuestas por la resolución general 4.477. Establece la posibilidad de incluir las deudas vencidas hasta el 30 de abril de este año en las mismas condiciones que estaban previstas originalmente para las deudas vencidas al 31 de enero. Y se establece un pago cuenta del 5% para deudas que fueron regularizadas en planes de pago que hubieran quedado caducos durante el mes de junio del 2019 o rechazados a partir del 1 de julio. Por último, establece el tope del 2,5% en la tasa mensual aplicable a las MIPIMES y también para el resto de los contribuyentes que realicen un pago cuenta del 20% de la deuda regularizada, extendiéndolo así hasta el 31 de agosto. Y ahora sí, la última resolución que tenemos es la 4.540 sobre la emisión de notas de créditos y débitos. Bueno, esta resolución establece nuevas disposiciones que son aplicables en materia de emisión de notas de créditos o débitos y se termina también de instrumentar por parte de AFIP el libro de IVA digital. Entonces, lo que se entiende es que solamente los sujetos que emitieron los comprobantes por las operaciones originarias van a poder emitir las notas de créditos o débitos siempre que se encuentren relacionadas a una o más facturas o documentos equivalentes que se hayan emitido con anterioridad. Y las notas de créditos o débitos van a tener que cumplir con los requisitos y las formalidades exigidos para los comprobantes emitidos por las operaciones originales, debiendo también ser emitidas dentro de los 15 días corridos de haberse producido el hecho que requiera su documentación y van a tener que identificar dichos documentos, las operaciones y documentos comerciales que originen estos ajustes que correspondan. También vamos a señalar que estas disposiciones van a resultar de aplicación a partir del 1 de octubre de este año en la generalidad de los casos, siendo aplicable con anterioridad esta fecha en casos especiales. Por ejemplo, por operaciones que deban documentarse conforme al régimen de factura de crédito electrónica, que son los MIPIMES. En este caso van a resultar de aplicación las fechas previstas para la emisión de estos comprobantes y los sujetos que sean obligados a utilizar el régimen de registración electrónica denominado libro de IVA digital van a tener que aplicar las disposiciones desde esta fecha. Bueno, hasta acá llegamos con las novedades, como siempre, y nos vamos a volver a encontrar la semana que viene. Muchas gracias.